¿Sí? Espérate, yo... ¿Verdad? ¡Qué pena! No es cierto. No es cierto. No hay intervenciones en este momento. Sí nos están atacando. No es cierto. Mira, aquí está el ministro del Interior. Está la doctora Susana Correa de Prosperidad Social. Estoy yo del ICBF. Está la doctora Ana María Palau. Y está el alcalde. Alcalde, alcalde. Nos están atacando. ¡Coja control de su ciudad! ¡Danos el sitio! ¡Danos el sitio! ¡Qué pena venir que se está aquí! ¡Dígame el sitio! ¡Déle vergüenza! ¡Déle vergüenza! ¡Como ciudadana haber votado por usted, señor alcalde! ¡Qué vergüenza! ¡Danos qué lugar! ¡Usted siempre ha sido un falso! ¡Usted promete garantías! ¡Usted promete cambios! ¡Y por detrás nos ataca! ¡Cierto! ¡Vámonos, vámonos de acá! ¡Como no hay garantías hacia la ciudadanía colombiana, no vamos! ¡El que se quede negociando no representa ningún punto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos retornamos todos los caleños ya! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ustedes quieren saber en dónde están atacando? ¿Nos están atacando a la luna y en distintos puntos? ¿Quién dio la orden? ¡Señoros en caliño! ¡No nos ataquen en caliño, eh! ¡Te tenemos atacando en caliño, pa! api desde el puerto madera tenemos un amiguito luchando entre vida y la muerte buenos días soy de la resistencia de la luna colombia colombia nosotros nunca no le estamos pidiendo nada estamos hechiciendo no estamos pidiendo ni mierda